... ...hoy hace 14 días que desapareció Esther Entraspinedo... ...se sigue buscando a la joven de 35 años por aire, por tierra... ...y también en el río Duero... ...también continúa el registro en la casa del detenido. Hoy además se han ampliado los medios para buscar a Esther... ...y se ha incluido en la búsqueda a un perro... ...que es especialista en rastrear terrenos. Enseguida se lo vamos a contar, pero hay más asuntos... ...el Grupo Popular Municipal va a presentar en el próximo pleno... ...del Ayuntamiento de Valladolid, varias mociones... ...porque sigue sin estar de acuerdo con ese plan de movilidad... ...puesto en marcha por el Gobierno Municipal... ...y también porque dicen que el Gobierno de Pedro Sánchez... ...no está haciendo nada por Valladolid. La nulidad implica que lo que se ha hecho es ilegal... ...y si no se recurre a la ejecución de la sentencia... ...llevaría a eso... ...a la reversión... ...han hecho una actuación totalmente ilegal... ...y la tienen que deshacer, eso es así. A partir del mes de marzo las Valerías Rondilla cerrarán sus puertas... ...para comenzar con una reforma integral... ...el objetivo es convertirlo en un mercado más moderno... ...sostenible y eficiente para el barrio... ...enseguida se lo contamos. La multinacional francesa Les Afres... ...amplía las instalaciones que tiene en Valladolid... ...donde ya trabajan 150 personas... ...seguirá produciendo levaduras para el sector de panificación... ...pero a partir de septiembre... ...también lo hará para la alimentación animal... ...se exportará a África, Europa y Oriente Medio. Nos vamos ya con los deportes, Eduardo Blanco... ...porque las chicas de Peñas se preparan ya... ...para ese partido de la Copa en Galicia, buenas tardes. ¿Qué tal Ana? Buenas tardes, pues sí, hoy nos vamos de Copas... ...hasta Galicia, es el primer asalto de esta eliminatoria copera... ...que lleva a Porriño al conjunto de Miguel Ángel Peñas. Ya saben, eliminatoria que se va a resolver no obstante... ...aquí en Valladolid, en Huerta del Rey... ...este próximo sábado, a partir de las siete. No obstante, ya lo dijo ayer el técnico... ...lo escucharemos en el Tiempo de Deportes... ...Miguel Ángel Peñas quiere enfilar la puesta a punto... ...de cara a esa Copa, hoy mismo, en la localidad gallega. En cuanto al tiempo, sigue dominando el ambiente estable... ...con mucho sol durante todo el día... ...pero con intensas heladas de madrugada... ...eso sí, mañana suben ligeramente las temperaturas. Les Afre Ibérica ha iniciado en sus instalaciones una reforma... ...que les va a permitir ampliar su negocio. El destino, el mercado de nutrición animal... ...un proyecto en el que van a invertir más de 20 millones de euros. Ahora tan solo hay cimientos, pero en septiembre... ...aquí habrá una nueva planta... ...en la que se cultivarán levaduras para nutrición animal. Tenemos ya pedidos comprometidos con nuestros clientes... ...para empezar a servir en este mes. Los inversores han apostado fuerte por Valladolid. Hemos tenido que competir contra otras localizaciones... ...fundamentalmente en Europa, en Rusia y en Serbia. Pero ha pesado más la situación estratégica. La tradición ganadera en Castilla y León... ...pues también ha sido un factor añadido. El que Castilla y León sea una zona remolachera... ...es importante pues porque las melazas de remolacha... ...pues tienen una disponibilidad mejor. Las levaduras que aquí se produzcan... ...se exportarán el 90%, llevarán selenio. Esto repercute en la salud del animal... ...reduce el uso de antibióticos... ...y mejora la calidad de los productos ganaderos... ...tanto de la leche como los huevos, la carne o el pescado. Para estas nuevas instalaciones, la empresa creará... ...20 nuevos puestos de trabajo. ADIF ha adjudicado por 17,8 millones de euros... ...la redacción del proyecto de construcción y ejecución... ...de las obras de telecomunicación y señalización... ...de la variante este de mercancías. Este contrato pretende dotar de seguridad a las instalaciones... ...por las que circularán trenes tanto de mercancías... ...como de viajeros. El Grupo Municipal Popular cree que Óscar Puente... ...no reclama ningún compromiso al Gobierno Central... ...y que por eso no se están llevando a cabo inversiones en Valladolid. Es una de las mociones que van a presentar... ...en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento. Dos mociones va a presentar el Partido Popular... ...en la sesión plenaria de la próxima semana. Una para criticar los incumplimientos... ...del Gobierno Nacional con Valladolid... ...además de ataques a dos sectores fundamentales... ...la automoción y el agroalimentario. Poco o nada hecho en infraestructuras... ...como la Autovía León, la de Soria... ...o el Parque Agroalimentario... ...pero apuntan a otros ámbitos. No nos acordamos ya de otra promesa... ...el Museo Nacional de Escultura, la ampliación, cero. El proyecto Casa Museo Miguel de Libes, nada. La remodelación del Museo Provincial, nada. Ampliación de la Casa Cervantes, más de lo mismo. Y pocos avances en la Ciudad de la Justicia. Al Pleno también llevarán la sentencia... ...que anula el procedimiento para poner en marcha... ...el Plan de Movilidad. Quieren que las actuaciones vuelvan a lo existente... ...antes de junio de 2020. La nulidad implica que lo que se ha hecho es ilegal. Y si no se recurre a la ejecución de la sentencia... ...llevaría a eso. A la reversión. Insisten en pedir la dimisión del gerente de Auvasa... ...y que haya diálogo con los vecinos... ...buscando el consenso con todos y no la imposición. Señalan que la inversión para volver a lo anterior es mínima... ...pues la mayoría de las obras han consistido en pintar carriles. Quieren, por ejemplo, que el carril bici de Isabel la Católica... ...vaya por las moreras y no por la parte superior. Apenas quedan 10 puestos abiertos en las Galerías Rondilla... ...de la capital. En el mes de marzo van a cerrarlas... ...porque el Ayuntamiento va a llevar a cabo una remodelación... ...que va a costar cerca de 2 millones de euros. Quieren reconvertir este espacio en un mercado moderno... ...sostenible y eficiente para el barrio. En noviembre quieren estrenarlo. Las Galerías Rondilla necesitan adaptarse a las nuevas necesidades del barrio. Lo que hemos hecho ha sido estudiar un poco cómo tiene que ser un mercado de barrio... ...porque estamos convencidos de que la viabilidad de los mismos... ...tiene mucho que ver con el tipo de mercado y de cómo se va a gestionar. Los mercados del siglo XXI pues tienen que estar adaptados primero a la demanda... ...los usos y las costumbres de consumo también han cambiado bastante... ...lógicamente hay que empezar a tener y abordar también desde los mercados... ...los retos de la sostenibilidad que hacemos con los residuos. Los vecinos ven necesario este cambio. Es muy antiguo así que... Por lo menos mejora sobre todo. Para darle un lavadico y eso sí. Este es un mercado que lleva décadas abierto al público... ...y que de sus 50 puestos iniciales apenas conserva 10. En marzo cerrará sus puertas para comenzar con las obras. Se convertirá en un emplazamiento comercial más moderno. Está estudiado al milímetro la mezcla comercial... ...para que sea un mercado viable y que sea una contribución al barrio... ...y el resto del comercio. Con una claraboya. Entonces va a tener luz natural. Y también vamos a incluir una cubierta verde. También será un punto de encuentro para los vecinos del barrio. Lo que tenemos son dos instalaciones de hostelería... ...en dos puntos diferentes. Hemos considerado que puede ser un elemento también dinamizador. En el centro del mercado, desde la calle, se abre una plaza... ...que la mitad está cubierta y la otra mitad va a ser exterior. Las obras prevén finalizarse en octubre... ...para reabrir sus puertas en el mes de noviembre. El Ayuntamiento de Zaratán ha aprobado una ayuda... ...para fomentar la natalidad en el municipio. Tendrá un importe de hasta 300 euros esa ayuda. Lo que quieren es impulsar el empadronamiento de los padres... ...en la localidad y poder así reabrir la escuela infantil. Las bases se pueden consultar a través de la web del Ayuntamiento. En Traspinedo continúa la búsqueda de Ester, la joven que desapareció... ...en la localidad hace ya 14 días. Esta mañana se han unido a las labores de rastreo... ...un perro especialista, Carmen García. ¿Han encontrado alguna pista? De momento, nada, Ana. Durante esta mañana han rastreado la zona. Además de los dos perros que ya hemos visto durante los últimos días... ...de la unidad canina que han estado registrando el domicilio... ...se ha unido un nuevo perro, un pastor alemán de un año y medio... ...que ha estado rastreando los entornos de la vivienda. Pero por ahora, muy poco más. El registro de la vivienda continúa con el detenido... ...dentro ya desde las 8 de la mañana que llegaba aquí... ...con un furgón de la Guardia Civil. Y hasta esta vivienda, a primeras horas de la mañana... ...también se acercaba su abogada junto con otras dos personas... ...quienes, una de ellas, entraban hasta la vivienda... ...a recoger uno de los perros que nos contaban que era del propio detenido. Mientras tanto, se sigue buscando a Ester. Hoy hemos visto por aquí sobrevolar un helicóptero, también drones... ...y todavía no hay ningún indicio que les lleve al paradero de Ester. Gracias, Carmen, por esa última hora. El recorrido que hizo Ester López aquella noche se pierde... ...en el entorno de esa casa, que se registra ahora mismo... ...en la urbanización El Romeral. En Traspinedo, la desaparecida podría haber llegado hasta allí... ...desde el restaurante La Maña, donde un amigo la dejó por última vez. Hoy hemos regresado hasta ese punto. Noemí Morante, buenas tardes. Si no se sabe exactamente qué ocurrió aquí, lo que sí que está claro... ...es que es en este entorno, efectivamente, en el que parece que se pierde su pista. Este es el cruce de la Nacional 122 hacia Traspinedo, a escasa distancia... ...de esa urbanización en la que desde hace cuatro días se registra ese chalet. Aquí parece que hay contradicciones entre los testigos, pero uno de los amigos... ...parece que ha dicho que aquí dejó a la desaparecida porque había quedado con una persona. Este es el restaurante La Maña, es un restaurante de paso, de carretera... ...en el que paran camioneros, trabajadores. Lo cierto es que aquí hay silencio, también hay silencio en el pueblo. Se nota ya el paso de los días, el peso, sin saber nada de Esther. Este es el punto en el que supuestamente se vio a Esther por última vez. El cruce de la Nacional 122 que dirige a Traspinedo. A los pies del restaurante La Maña asegura el último testigo... ...que la joven se bajó del coche porque había quedado con otra persona. Atentas, estas cámaras captan a todos los vehículos que pasan por aquí. Han pasado 14 días, se han organizado batidas, la buscan buzos, guías caninos, drones, helicóptero. Hay un detenido con antecedentes policiales por violencia de género y homicidio en grado de tentativa. Su vivienda se registra desde hace cuatro jornadas minuciosamente. Ha pasado por el juzgado y se ha negado a declarar. El lunes comenzó una huelga de hambre en protesta por la detención. Su abogada le recomienda que la termine. Mi recomendación es que coma y que esté por aquí. En el pueblo, mucho silencio, pocos quieren hablar, todos conocen a Ester. Todos a ver qué pasa, a ver cuándo viene, cuándo se aparece viva o muerta, pero ni viva ni muerta ni nada. Es que es una chica que la conocemos de siempre. Entonces es... no sé cómo explicar. Es muy duro. ¿Por qué? Ya se te pasa por la cabeza de todo. Saben que hay un detenido, pero no lo conocen. Que te van diciendo, fulanito, tal, el que sacó el cuchillo, pero yo a ese señor no le conozco de nada. Y con angustia esperan cualquier pista que lleve al paradero de Ester. Estaremos pendientes de cualquier pista que se pueda hallar o cualquier novedad que les podamos contar. Eso será a partir de las 8 menos 5 de la tarde. Ahora la información deportiva con Eduardo Blanco. Adiós. Adiós.